En días pasados fui al patio a buscar aguacates y me encontré esta belleza, hoy una nueva aventura. Hola, ¿cómo están? Aquí buscando aguacates. Me he encontrado a la ortiga, la ortiga que es tan famosa en YouTube. Aquí está la ortiga que tiene tantas propiedades medicinales, la malva que supuestamente tiene propiedades medicinales. Y sigo buscando por acá y me encontré estos hongos silvestres, hermosos, qué hermosura de hongos silvestres. Nacen por la putrefacción de los árboles, nacen aquí, increíble. Ah, me encontré un aguacate también, solo que andaba buscando aguacates y me he encontrado con esta belleza de hongos silvestres aquí. Y hay otras plantas medicinales, esa que está ahí le dicen desbaratadora, no sé por qué. Pero lo que me llamó la atención es esta belleza, estos hongos silvestres. Acá hay otra belleza, otra belleza, un aguacate, lindos hongos silvestres. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!